... Estamos en el fin de semana de difuntos, de Samaín, de Halloween, ...de lo que ustedes quieran, pero, pero, hay padres y madres que llevan esto de cabeza, ...porque empieza hoy un puente muy largo, hasta el miércoles de la semana que viene, ...que no vuelven los rapacinos a la escuela, así que vamos a darles alegría y opciones. Eva Fresnera, buenas tardes. Buenas tardes María, buenas tardes a todos, y yo no sé si ustedes tienen preparado algo para esta cita, ...para Halloween, si son de disfrazarse, si no, si disfrutan más de la decoración, ...como lo hace el propietario de este jardín, al que ya hemos visitado en numerosas ocasiones, ...empezamos con la Navidad, pero desde hace tres años, el artífice de todo esto, amante de la botánica también, ...pues ha creado un espacio dedicado a Halloween. No falta detalle en esta decoración, se lo vamos a ir contando y explicando todo, ...y también una amplia variedad de calabazas, como están viendo, así que prepárense, ...porque además esto, cuando empiece a oscurecer, empieza a llenar como un poco de escalofrido. Lo vemos todo, como siempre, en unos minutos, aquí en Conexión Asturias. Lo que no sé es si en Corvera estará la cosa más o menos parecida para la jornada de mañana. Eva. Se esperan lluvias también, Juan Luis, se esperaban también para esta hora, con bastante probabilidad, ...así que no descarto que tengamos que usar el paraguas lo que nos resta de tarde, ...ojalá que no, porque de momento estamos disfrutando al aire libre, en un espacio maravilloso, ...y sí que el cielo se ha ido cubriendo, pero fíjense que hoy las máximas en Corvera estaban en 24 grados, ...que ya va bajando un poco la cosa para mañana, en cuanto a las máximas, ...que van a estar fijadas en 19, pero no en cuanto a las mínimas, las mínimas van a subir un poquito, ...porque van a estar en 12, así que yo creo que es una muy buena temperatura, ...teniendo en cuenta ya que cada vez vamos caminando más, pues eso, al cambio de luz y al frío. Se está bastante bien, sí que es verdad que nos marca el termómetro unos 17 por aquí, ...yo tenía la sensación térmica un poquito más por debajo, pero será por estos días de calor que pasamos, ...María, que uno tarda en acostumbrarse y una es friolera. Pero bueno, mañana solo se va a ver a Lorenzo, como desde las 12 hasta las 6 del mediodía, ...porque sí, amenaza lluvias, esperan chubascos y nubes para casi toda la jornada. ¿Tendremos suerte de ver en esa franja a Lorenzo por aquí, en Corvera? Pues no lo sé, pero eso dice la Agencia Estatal de Meteorología. De momento, que hay que hacer la de las capas y bueno, pues que poquito a poco... A Juan Luis hoy le falta una capa, te lo digo yo, porque sí, sí, él visitó mucho Boal ya de futbolero, ...pero esa carita, Juan Luis más, lo dice todo. Hasta ahora, enseguida nos vemos. Todo esto, para llegar ahí, hay que pasar mucho miedo. Sí, sí, hay que dar sustos, hay que recibir sustos y hacerse muchas risas. Y claro, de noche es más fácil, ¿no? A todos nos da un poco de miedo, así la oscuridad, pues así en la oscuridad nos adentramos en un jardín de Halloween sensacional. Eva. De esos de los que llaman la atención, de los que pasan coches y se quedan mirando, porque claro, no es muy habitual, aunque cada vez vamos cogiendo más gusto y más afición a decorar, no solo en época navideña, sino también en Halloween. Y así le ha pasado a nuestra protagonista de esta tarde, Miguel Busto, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y lo que ha convertido en The Garden Molleda con toda esa variedad de calabazas. Hemos visitado este espacio en numerosas ocasiones, lo empezamos haciendo atraídos por la decoración navideña, pero desde hace tres años también dijiste, oye, pues me adelanto a la Navidad y dedico un espacio a esta cita que, como decimos, cada vez va ganando más adeptos y por lo que se ve, tú tienes bastantes elementos decorativos. Sí, porque quieras que no, esto de hace unos cuantos años para aquí atrae un montón de gente y es mucha gente la que quiere visitarlo, quiere hacer fotos, pues entonces ya empezamos en septiembre a montarlo y, bueno, hemos tenido eso, dos meses. Si Navidad dura dos meses, Halloween, ¿por qué no? Luego se va solapando, porque ya tenemos algún adelanto ahí de Navidad que ya lo está preparando todo, pero eso vamos a dejarlo para más adelante. Y para el que no conozca a Miguel, pues él tiene 23 años y empezó ya muy jovencito, hace ocho años, en esta finca de sus abuelos, aunque prácticamente pasa aquí los días, pues como enamorado de la botánica, pero también de la iluminación, porque hiciste fotografía, iluminación, lo de la fotografía viene muy bien también para su página web, porque, claro, atrae a tanta gente que dijiste, bueno, voy a dejar que esto lo visite gente y, claro, ahora con el COVID estas visitas tienen que ser organizadas. Sí, ahora estamos trabajando, bueno, con cita previa, más que nada, para, bueno, para reducir un pelín los grupos y que haya distancia suficiente y, bueno, todas estas cosas. Y, más que nada, también para organizarnos también en el sentido de cuidar el jardín, hacer las fotografías para las redes sociales y luego también, pues eso, enseñarlo también en condiciones. Claro, como este fin de semana es en el que, sobre todo los niños, se disfrazan, creo que ya tienes programadas visitas, entonces yo creo que va a gustar mucho, sobre todo a los más peques, que no sé si conseguir asustarles o no, porque, bueno, los hay miedosos, ¿eh? No lo sé, la gente me pregunta que si da miedo. A mí, personalmente, no me lo da, pero eso ya lo dejo a valoración de los peques que vengan. Bueno, yo igual aquí sola, muy tarde, no me paseaba por aquí, ¿eh, María? Ya te digo, yo tampoco. No sé qué piensan ustedes. Vamos a hablar de toda la variedad de calabazas que tiene, de los detalles. Si les digo con qué está hecho, ese fantasma que tienen ahí, no lo van a creer, más que nada porque hay que echarle imaginación. Así que nada, en unos minutos volvemos y se lo contamos. Nos dejas pensando. Pecadora. El puente de todos los santos y de los difuntos va a ser más largo. Escolarmente hablando, va a llegar hasta el martes incluido. Así que hay días por delante para acercarse a Corvera, a Molleda en concreto, y darse una vuelta de noche o de día, según la capacidad de aguante del susto, por ese jardín de fantasmas. Por cierto, ¿de qué estaba hecho el fantasma, Eva? Ahora lo resolvemos, María. Ese fantasma que están viendo ahí, que por cierto, bueno, lo de tirar de sábana es algo bastante común para hacer un fantasma, pero claro, la estructura es algo que has aprovechado, un sistema que tiene tu abuelo para colgar, Agustín, para colgar las cebollas. Para ponerlas a secar. Es así como una estaca, ¿no?, que tiene los ganchitos, los clavos. Sí, es como si fuera un cono, y tú lo ves en agosto con todas las cebollas ahí colgadas y lo que te da la sensación es de que parece un árbol de Navidad, pero en pleno agosto con las cebollas ahí secando. Y ahora nada, cuatro tablas que lleva arriba y hace la estructura un poco de cabeza. Por cierto que Agustín, el abuelo de Miguel es más de estar en segundo plano, pero nos comentaba que, bueno, a ver, a él le va gustando esto que va haciendo así Miguel, poco a poco cree que es un poco igual demasiado, pero luego te va dando ideas, porque dijo, igual el fantasma hay que ponerle unos brazos. Sí, sí, ya me está dando ideas para cambiarlo el año que viene. Y bueno, también para no hacer lo mismo. Claro. Hay que... Bueno, es que tienes que retarte un poco a ti mismo, ¿no? Hay que ir innovando un poco, sí. Porque luego habrá gente que venga a la visita, le guste, repita, y venga el año que viene buscando novedades. Bueno, vamos a pasar para que ustedes vean alguno de esos detalles, porque esto, bueno, pues le decía yo a Miguel, ¿cuánto tiempo te lleva? A ver, montarlo no tanto, pero luego todos estos detalles, porque vas, como decimos también, rescatando cocinas de años anteriores. Sí, porque hay cosas, por ejemplo, este letrero que tenemos ahí, ese llevó unos tres, cuatro años con él. Y entonces son todo cosas, las sábanas también tienen un tiempo, y bueno, se van... Y menuda cosecha de calabazas. Los aparatos de labranza, la guadaña, las cadenas y todas estas cosas son de cosas ya de hace años. La lápida esa, si viene la gente de normal en verano, pues la encuentra, pero sin la cruces encima. Y no hay patatas ahí debajo del saco, ¿no? No hay patatas. Porque digo yo, como venga aquí algún jabalí, alguna cosa así, ¿eh? No, no. Que las patatas siempre atraen. Tiene leña dentro. Eso, tiene leña. Luego, la cantidad de variedad que hay de calabazas. Se preguntarán, ¿y qué hace luego con ellas? ¿Puede comer alguna? No, es que realmente son casi todas ornamentales, menos esas tres de aquí adelante, ¿no? Sí. Esas serían las únicas que podrían aprovecharse para hacer algo. Esas serían las de cabello de ángel, sí. Serían las únicas y luego también esas que son un poco más grandes, que se pueden ver por ahí, esa gris y aquella que es gris y naranja, aquellas sí que serían comestibles. Luego él las aprovecha para Navidad. Y claro, todas estas, Miguel, fuiste recolectando porque compraste semillas en diferentes sitios. Las únicas más o menos que se daban por aquí eran estas, ¿no? Sí. Estas eran las que había aquí desde que yo era crío. Eran las únicas que, digamos, que consiguieron no hibridarse entre ellas ni alterarse genéticamente de alguna manera y entonces perduran año tras año. Las otras, te diría que hay entre unas 30 y unas 40 diferentes, pero es que a veces es casi imposible porque debido a la madurez que tengan pueden cambiar de forma, ¿o no? Entonces, igual pensamos que son diferentes variedades y es la misma. A ver, Miguel, sabe mucho de botánica y de todas estas cosas y de plantar porque, aparte de que cada año le fue cogiendo más gusto, un poco de manera autodidacta, pero ahora mismo sí que estás estudiando jardinería, con lo cual una cosa se nutre de la otra, ¿no? Sí, bueno, ahora ya me sirve, digamos, lo que estoy estudiando, lo pongo en práctica aquí, entonces, bueno, es, digamos, que un doble estudio, por así decirlo. Eso es. Y que la iluminación es muy importante, sobre todo ahora de noche, que ya la podemos disfrutar. Claro, le preguntaba yo que estás subiendo la luz, hay que tener cuidado, ¿no? Menos mal que muchas son leds y gastan poco. Sí, sí, sí. Pues ha sido un placer la visita, Miguel. Gracias por abrirnos las puertas de Garden Molleda. Va a recibir muchas visitas este fin de semana. Decíamos que por aquello del COVID, claro, tienen que ser con cita previa y de manera ordenada y que, pues luego, donde va a surgir la magia también es en unos días, porque todo esto va a desaparecer Halloween y se va a convertir en Navidad. Pero bueno, eso ya es otro capítulo, ¿eh? Ha sido un placer visitar y, ya les digo, está esto como para meter sustos de noche. Gracias, Eva. Hasta mañana. Gracias, Eva. Gracias, Eva. Gracias, Eva. Gracias, Eva. Gracias, Eva. Gracias, Eva.